Yanilda Auténtica No basura Entonces, si Renverto es el culpable de esto, Renverto a nosotros lo subimos a donde él está Entonces no puede hacer un toro hacia nosotros aquí ¿Desde cuándo está? ¿De mandarnos esta basura aquí? Hoy comenzaron ¿Desde cuándo empezaron a tirar basura? ¿Desde cuándo empezaron a tirar basura? ¿Desde empezaron hoy? Hoy ¿Entonces nosotros no queremos eso? No lo queremos, mire Porque es la comunidad que no lo quiere Aquí hay dos juntas de vecinos Los camiones por ahí, porque se lo hicieron acá, tiramos basura Nos tiramos por ahí No, no, no Estamos cansados de pedirle a él que one esas dos calles, dos kilómetros entre carretera Y no nos hacen caso Para que no den la basura Mira, nosotros empezamos, porque vimos que hay un derrumbe al lado de la calle Intentamos tapar ese hoyo con basura y con tierra ¿Qué forma pensábamos? Una capa de basura Hablábamos con parte de la comunidad, dijeron que sí, pero ya la comunidad dijo que no, lamentablemente si la comunidad dijo que no, no hay basura para acá. ¿Por ningún momento has intentado con un vertedero aquí? No, 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 jamás. ¿El vertedero de boca ha pensado? Jamás, el vertedero de eso fue para solucionar ese problema.